Música Estamos, para que esté claro, en nuestra central de trabajadores argentino, en nuestra Ate, que está llevando un paro nacional, estamos peñeros, cortando el exceso a esta ventura de Moreno, cortando la ruta 8 en San Miguel, estamos por cortar la autopista Fischeri, y estamos cortando en ese momento el puerto de Moreno, conjuntamente con nuestro 48 cortes en toda la suerte. Es que su compañero viene a demostrar que nosotros como trabajadores no nos vamos a quedar callados, ni tampoco nos vamos a quedar inmovilizados cuando nos digan que si tenemos que generar algo, estamos haciendo el fuego a la derecha. Acá no hay ni derecha ni izquierda, acá estamos trabajadores, organizados, independientes, totalmente autónomos, con toda la capacidad de definir nuestro futuro, y es el futuro que le vamos a exigir a los funcionarios del gobierno nacional, si no se pone a la altura de las consecuencias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.